Mencionaste a Joaquín Guzmán Loera, a El Chapo Guzmán, y obviamente hay una amplia gama de especulaciones sobre quién sería ese testigo importante que les ha generado una compleja situación a los fiscales, palabras más, palabras menos, ¿no? De operativo para que llegue este testigo. ¿Tú has pensado en la posibilidad de que sea El Chapo? Escuchaba, perdón, leía uno de tus artículos, hablabas de la reina de Reyes Arzate, quien es, confeso, uno de los personajes cercanos a Genaro García Luna, él ya se confesó, ya confesó su culpabilidad, acertó su culpabilidad, la Barbie, por lo que se ha señalado por los testigos, el rey Zambada, el hermano del mayo Zambada, que fue quien testificó, quien dijo que le había entregado maletas repletas de dólares a García Luna en el juicio contra El Chapo Guzmán. ¿Qué piensas de esta posibilidad? ¿Qué piensas de estos personajes? Y lo que te decía, mencionabas El Chapo Guzmán, ¿hasta El Chapo Guzmán está abierta a la posibilidad de que testifique? Yo mencioné al Chapo Guzmán porque, bueno, el Chapo Guzmán ha sido mencionado en el proceso porque era al grupo criminal la facción del cártel de Sinaloa al que García Luna estaba protegiendo y el que había dado, digamos, órdenes, según los testimonios, para proteger en esta batalla, entre esta guerra, entre las organizaciones criminales. Pero, por ejemplo, el agente Nayarit, como lo dijo el exfiscal Betia, el Diablo, pues bueno, recibía orden que la línea era proteger a los chapos. Entonces, ellos estaban protegiendo a los Beltrán Leiva, entonces daba ahí una rebatinga entre quién proteger y quién no proteger. El Chapo ha sido mencionado en varias ocasiones y una de las partes donde se mencionó, que es interesante, pero tiene más que ver, hay dos vías ahí. El agente del FBI, José Moreno, mencionó un operativo en 2012, en febrero de 2012, un operativo fallido para detener al Chapo Guzmán con información que se tenía después de que, bueno, ya habían tenido, ya habían hecho el hackeo, bueno, no el hackeo, sino la, un juez había autorizado la revisión del espionaje de los teléfonos de Gennaro García, de Gennaro, perdóname, de Joaquín, el Chapo Guzmán. Entonces, ellos tenían información directa de dónde estaba la casa, dónde estaba. Entonces, tenían un, dos casas tenían, digamos, ubicadas precisamente, pero pasaron esta información a la Policía Federal, entonces a cargo de Gennaro García Luna, pero la Policía Federal no llegó. Eso es una de las cosas, llegó 20 minutos después de que se les pasó la información y ellos decían, pero ¿dónde están? Ah, no sé, este cuate se nos va a ir porque ya lo tenemos ubicado, ya hay cierto movimiento de nosotros aquí, entonces se pueden levantar sospechas. Y la Policía llegó 20 minutos después y había llegado en un lugar no indicado. Entonces, se generó un problema. Cuando entraron a hacer el operativo, pues este, el Chapo ya se había ido porque sí estaba ahí. Y después, en el juicio del Chapo se hizo toda la narrativa y conocimos qué pasó antes, durante y después con información que se tenía, tanto de los mensajes del Chapo, conversaciones con su esposa, de cómo se había escapado, etcétera. Entonces, hay como varios elementos que el agente del FBI vuelve a narrar aquí. Y no nos da en detalle porque no se quería dar ese detalle, pero sí poner en contexto al jurado de lo que estaba pasando. Y menciona a Iván Reyes Arzate como el contacto de la policía, porque era el que era responsable de recibir esta información, particularmente de autoridades estadounidenses, tanto de la DEA y otras agencias. Entonces, ese es otro enlace que ahí me parece muy importante y por el cual se menciona el Chapo. Entonces, por eso señalo mucho que Iván Reyes Arzate podría ser un personaje mencionado durante varios momentos del juicio, establecido en la línea de comando de este minicártel que operaba desde el gobierno federal a cargo de García Luna, desde la Policía Federal Mexicana, primero como la AFI y después siendo ya secretario en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y de cómo construyó esta red de varias personas. Por eso está acusado de liderar una organización criminal durante un largo periodo. Son 12 años, 11 años prácticamente, son 12, 11 años, es más o menos el periodo que se está marcando, de haber liderado esta organización criminal presuntamente desde el gobierno federal mexicano. Eso es lo que establecen los fiscales, porque bueno, la gente dice, tú estás diciendo, yo no estoy diciendo, esto es lo que establece la acusación, la investigación establece eso. O sea, hay que relajar los ánimos, escuchar las evidencias y ver hacia dónde nos lleva esto. Mencioné a Jesús el Rey Zambada, como bien señalas, él fue el primero que dijo que le había dado dinero directamente a García Luna, al menos dos ocasiones, y eso habrían sido alrededor de 5 o 6 millones de dólares. Entonces, ese podría ser un personaje importante. Y luego, evidentemente, la Barbie, porque bueno, la Barbie, aparte, es un personaje muy popular, digamos, muy conocido dentro de, popular en el, tiene cierta infamia, esta infamia que tiene después de que fue detenido, su sonrisa, etcétera. Y, pues, él también fue mencionado en el juicio de que tuvo reuniones directamente, en varias ocasiones, con Arturo Beltrán Leiva, donde estaba García Luna, y que incluso presenció también, pues, la furia de Beltrán Leiva en contra de García Luna, porque se estaba yendo al lado de los chapos, y estaba esta división, ya digamos, bueno, no digamos, esta guerra brutal que se desató en México entre grupos criminales, y que hasta el momento no ha podido ser detenida, pues. Entonces, esos tres personajes, cualquiera de esos tres puede proporcionar información sustancial que den un buen cierre también a los fiscales. Entonces, cuando menciona a la gente el chapo, es un poco difícil, ¿por qué? El chapo es el personaje, fue considerado el enemigo público número uno de los Estados Unidos, está sentenciado a cadena perpetua, ha pedido, se ha quejado de la situación que vive en la prisión, pero es algo de lo que se ha quejado desde que estaba incluso en la prisión, en el Centro de Detención Metropolitano, en Manhattan. O sea, es un argumento que ha utilizado todo el tiempo, y el juez, en este momento ya no es Brian Cogan, y otros jueces le han rechazado las mociones. Porque la evidencia es decir, bueno, pues, ¿qué estás pensando? Pues, eres un criminal considerado de muy alto riesgo, y no se te va a dar privilegios, porque aquí no existen esos privilegios. En Estados Unidos, tú vas a estar confinado bajo ciertas condiciones, y eso es lo que tienes. Si les dan concesiones, en el sentido de que tiene acceso a que tengan, obviamente, su higiene completamente, su alimentación, tiene, por ejemplo, acceso a una televisión, que me parece que tiene tres penales, otras cosas, bueno, no lo dejan salir mucho por el historial de escape que tiene, de prisiones, entonces sale por lo menos una vez al día a caminar para que pueda hacer ejercicio. No está con el grupo, digamos, en general, de la población en general. Primero, porque esta prisión en general, casi todos son criminales que están separados. Y en segunda, porque, bueno, las autoridades estadounidenses siempre han señalado que existe el riesgo de que este personaje, por su historial, intente escaparse o intenten ayudarlo a escaparse. Entonces, hay muchos elementos que hay que poner de contexto. Yo, remotamente, considero que el Chapo no podría ser un personaje que realmente pueda venir. Ahora, también hay una teoría de que Luis Cárdenas Palomino fue extraditado de manera prácticamente secreta y se encuentra en Estados Unidos, y él sería el testimonio. Vamos a suponer, y esto ya es completamente teoría, porque no hay ninguna confirmación de que eso exista. O sea, yo no tengo ninguna confirmación, ninguna de mis fuentes me confirma eso, mis colegas tampoco tienen esa información, así es que esto es pura teoría. Entonces, si Cárdenas Palomino fue extraditado y viene a testificar contra García Luna, es brutal. O sea, sería uno de los mejores testigos. ¿Por qué? Porque Cárdenas Palomino fue la mano derecha de García Luna y así se estableció durante la narrativa del proceso. Entonces, eso sería realmente brutal en el caso contra García Luna. Pero, repito, esto es pura teoría porque no tenemos confirmación de que él sea. Entonces, tenemos estos cinco personajes, pero bueno, ya expliqué más o menos cada uno cuál podría ser como el más viable. A ver, Jesús, también tuviste la oportunidad de dialogar.